Hoy en las noticias, Facebook vuelve a tener problemas con la disponibilidad de algunos servicios e intenta prohibir que usuarios vendan tierras en el Amazonas. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar el resumen de los principales titulares de las noticias que sucedieron en la semana del 4 al 8 de octubre y lo que será noticia este fin de semana en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 9 de octubre de 2021. Facebook tuvo otra semana bastante atareada. El domingo en la noche, el programa 60 Minutes entrevistó a Frances Hagen, ex trabajadora de la empresa, quien fue la persona que reveló documentos internos al Wall Street Journal. El lunes, mientras intentaban contrarrestar las declaraciones de la señora Hagen, los servicios de la empresa, incluyendo a Facebook, Instagram, Messenger, Oculus y WhatsApp, sufrieron una fuerte caída que duró alrededor de seis horas. El martes, Hagen declaró frente al Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos. En esta audiencia, recalcó cómo la empresa se ha visto enfrentada a tomar decisiones que la favorecen, pero en detrimento de las personas y que la empresa suele favorecer sus propios intereses. También dijo que Facebook es una empresa, abro comillas, moralmente en bancarrota, cierro comillas. El viernes en la tarde, Facebook volvió a tener problemas para el acceso a sus apps y servicios, por alrededor de dos horas. Y el viernes también, la empresa dijo que trabajará para limitar a usuarios de sus plataformas que venden tierras en el Amazonas brasilero, usualmente de forma ilegal. El miércoles, la Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna contra la malaria. Esta enfermedad mata 500.000 personas al año y se estima que alrededor de la mitad son niños en África. Finalizando el año, se realizará el primer encuentro entre los presidentes Joe Biden de los Estados Unidos y Xi Jinping de China. Inicialmente se había planteado un encuentro cara a cara, sin embargo, el presidente chino lleva cerca de dos años sin salir de China, por lo cual se realizará de forma virtual. Un hacker publicó el miércoles que tenía acceso a información del servicio de transmisión de videos online Twitch, propiedad de Amazon. El jueves, la empresa informó que esto se debió a una actualización en la configuración de sus servidores. Además, que al parecer la información de credenciales de acceso de los usuarios no fueron expuestas. El Senado de los Estados Unidos aprobó un acuerdo de aumento de la deuda para evitar un default, al menos hasta principios de diciembre. El viernes, el grupo terrorista ISIS hizo explotar una bomba en el norte de Afganistán, dejando al menos 43 muertos y 140 personas heridas. El viernes, los mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con ganancias y en América y Europa los resultados fueron mixtos. En América, algunos índices que cerraron con pérdidas fueron el S&P TSX Mid Cap de Canadá y en los Estados Unidos el Dow Jones, el Nasdaq 100, el Nasdaq, el S&P 500, el S&P 100, el Russell 2000 y el Dow Jones Utility. El viernes, el petróleo subió y se cotizaba en el índice WTI a 79.49 dólares por barril y el Brent a 82.49 dólares por barril. La onza de oro subió y se cotizaba a 1.756.70 dólares. Algunos commodities y sus futuros que cerraron la semana con las principales ganancias eran el algodón, la madera, el paladio, la avena y el platino. En criptomonedas, el sábado el valor del Bitcoin bajó y se cotizaba alrededor de 54.800 dólares. Ethereum también bajaba y se cotizaba alrededor de los 3.600 dólares. Algunas monedas que han tenido un importante aumento de valor en las últimas 24 horas son Loftcoin, Affinity Network y Bitcoin Regular. Finalizamos con las principales noticias del mundo de los deportes. Ayer en la UEFA se disputó la primera parte de la nueva jornada de eliminatorias para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Destacamos la victoria como visitante de Holanda 1-0 frente a Letonia y como local Alemania venció 2-1 a Rumanía. Entre los juegos que se llevarán a cabo hoy están los de Andorra vs Inglaterra, Moldavia frente a Dinamarca y Escocia vs Israel. Mañana se llevará a cabo la final de la UEFA Nations League entre España y Francia. Mañana por eliminatorias en Sudamérica se llevarán a cabo los partidos entre Bolivia vs Perú, Venezuela frente a Ecuador, Colombia vs Brasil, Argentina vs Uruguay y Chile vs Paraguay. En las eliminatorias de la CONCACAF, mañana se enfrentan Jamaica vs Canadá, Panamá vs los Estados Unidos, Costa Rica frente a El Salvador y México vs Honduras. Este fin de semana se está desarrollando el Grand Prix de Turquía en la Fórmula 1. El domingo en la tarde se correrá en la NASCAR de Bank of America Robo 400 en el circuito Charlotte Motor Speedway en Charlotte, Carolina del Norte. Y en el golf, el jueves empezó en Las Vegas, Nevada, el torneo Triners Children's Open de la PGA que finaliza mañana domingo. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En noticias diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.bip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito